Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor que se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos durados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo me sentías vibrar Te burlaste, me engañaste con un niño Y en partida hacia otros brazos fuiste tú Si no me hablabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué me dices que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Es solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí No puedo creerlo Es que en mi mente siempre estás Y no hay otra Y no hay otra Que no ocupe de primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Desde que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Y eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Y eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo ¡Oh, oh, oh! Escúchame amiga, yo no sé cómo sucedió Pero en las puertas de mi corazón, hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría, que sin ti moriría Porque esta noche a ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida, mi amor, mi amiga Amiga, yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú no estás Amiga, yo te quiero contar Que si un día me faltaras, no podría vivir Sin tu amor Ella, con lo pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama De indignaciones y arrojabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin conteror Que a mi vida trastornó Un amor sin medida La, la, la Ayer me amaste yo Y en el baile Te vas con otro Sin importarte lo que me duele Te vas con él Quise disimular Canté más fuerte para no llorar Me diste justo en el corazón Un golpe fatal Ya, ya lo pagarás Ya, te arrepentirás Y si un día quieres volver Te tocarán llorar Ya, ya lo pagarás Ya, te arrepentirás Y si un día quieres volver Te tocará llorar Te tocará llorar Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedes llorando Por todo ser Y que no me quedes llorando No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que has sido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marcas Todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía A mi lado volverás No sabrás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te quema Nunca, nunca Nunca, nunca Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor El amor se parece más a ti Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Te amo Te amo pero vivo Un tiempo de este amor No da para mirarnos cara a cara No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Dios me libre de este amor Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Y ya No más Ese cariño Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué te pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué punto fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? Y este corazón se marchitó Como tú Y el cariñito se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar? ¿Tanto cariño? ¿Dónde va a parar?